Hola amigos y amigas, tengo ustedes un correo de saludos, amigo Luis Uribe, Servitec Uribe Hoy les traigo un nuevo tutorial, el día de hoy vamos a ver cómo instalar el sistema operativo Windows 10 en nuestra computadora De repente queremos formatear la computadora, la sentimos un poco lenta Pues tenemos que crear un audio USB boteable o desde un CD para poder instalar o formatear nuestra computadora En este tutorial vamos a hacer desde cero todos los pasos amigos Descargaremos el ISO de Windows 10 desde la página oficial de una manera segura Sin modificaciones, así también como crearemos la memoria USB boteable para poder instalar el sistema operativo Haremos todos los pasos una vez que tenemos la memoria USB Todo eso vamos a detallar en este tutorial amigos, así que no te muevas ni un minuto de este video Sigue los pasos tal cual lo vamos a hacer en este video para que tú puedas instalar tu computadora desde cero Dicho todo eso, comencemos El primer paso que realizaremos es descargar la ISO Si tú ya tienes la ISO de Windows 10, obvio es este paso, pero te recomiendo que lo descargues Porque esta es la versión actualizada, cuando tú instalas una versión antigua de Windows 10 Pues va a demorar en actualizar los drivers y controladores que tiene tu computadora Así que te recomiendo descargar la versión actualizada Descargar ISO Windows 10 Yo dejaré lo que es el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo directo Lo tenemos acá Como solo queremos la ISO de Windows 10 y acá nos da para descargar la herramienta Entonces vamos a hacer unos pasos para descargar solo la ISO y obviar la herramienta de Windows 10 Presionaremos la tecla F12 A ver, F12 Ya está Nos sale de esta manera Y hacemos clic en este icono que tenemos acá Lo presionamos y nos va a salir de esta manera Entonces ahora actualizamos la ventana Y nos saldrá de esta manera Como pueden observar ya cambió Actualización de Windows 10 2023 Versión 22H2 Acá nos pide seleccionar una edición Windows 10 multi edición O sea vamos a poder instalar Windows 10 Home Edition Versión Pro Single Language Educación Educación Entre otros Entonces le damos confirmar Acá nos pide seleccionar el idioma Ustedes eligen el idioma Yo voy a seleccionar español Confirmar Ya está Y yo voy a descargar de 64 bits Acá ya está descargando Va a depender de la velocidad que tienen en su internet Si tienen una buena velocidad Pues la descarga va a ser súper rápido Pues si su banda ancha es de baja velocidad Pues demorará unos minutos Así que amigos Simplemente nos queda esperar que finalice este procedimiento Amigos si aún no están suscritos a mi canal Suscríbanse y activen la campanita Para que les dé las notificaciones cuando yo subo nuevos videos Ya está por finalizar La descarga Ya está Ya lo tenemos descargados amigos El ISO de Windows 10 Español de 64 bits Ya lo tenemos en la carpeta de descargas Por ahora lo cerramos El siguiente paso es descargar el programa Para poder crear la memoria USB boteable Para poder instalar Vamos a usar un programa diferente El que es Ventoy Que también es buenazo Este programa a diferencia de Rufus Te permite crear para tipo de particiones de MBR Y también GPT O sea tiene ambos Acá tú no tienes que estar viendo si tu computador es compatible o no Entonces lo vamos a descargar Ya está A ver vamos a ver por acá Download También dejaré lo que es el enlace en la descripción del video Ya Lo vamos a descargar Ya está descargando Ya se descargó Lo vamos a abrir Acá lo tenemos Extraer todo Ya está Acá está Le abre automáticamente Y tenemos acá el programa de Ventoy Lo vamos a ejecutar Doble clic Clic en sí Y tenemos acá el programita Es súper fácil amigos de instalar Tenemos acá la memoria USB Ha detectado automáticamente Si no lo ven acá Actualizan Para que detecte la memoria USB Si tienen varias memorias Pues tienen que saber Cuál es la memoria Donde quieren instalar El programa de Ventoy Ya Una vez que hemos seleccionado Y le damos clic sobre Install Clic en sí Acá no sale que la memoria USB Va a ser formateada Si tienen información Dentro de esa memoria Pues Copian hacia otra computadora O hacia otro USB O un disco externo De lo contrario Van a perder toda la información Le dan clic en sí Es súper livianito el programa Súper rápido de instalar Ya está Ya tenemos creado La memoria USB Ya podemos cerrar Ahí quería mostrarles algo Pero ya se cerró Ya Entonces Como ya tenemos acá La memoria USB Simplemente acá vamos a copiar El ISO Que tenemos en la carpeta Descargas A ver Acá tenemos Windows 10 Lo copiamos Y lo pegamos Dentro de la memoria USB Acá vamos a esperar Que termine de copiar Lo bueno de Ventoy Amigos Que simplemente Copiamos las ISOs Ya Si yo quisiera colocar Windows 11 Simplemente lo copio O también Windows 8.1 Simplemente copio A la memoria USB Y automáticamente Lo hace Booteable A todas esas ISOs Que estamos colocando Y voy a hacer un tutorial Más adelante Con el programa Ventoy Para poder colocar Varias ISOs Ya sea Windows 7 Windows 8 8.1 Windows 10 Windows 11 Así también como Otros programas Que podemos colocar ahí De repente un programa Para poder Eliminar contraseñas De Windows De repente nos hemos olvidado Nuestra contraseña De nuestro usuario De nuestra computadora Pues con esos programitas Podemos eliminar La clave Para poder acceder A nuestra computadora También podemos Crear otros ISOs Y colocarlos Dentro De Ventoy Dentro de la memoria USB Así funciona Una maravilla Este programita Súper rápido De instalarse Así también como Es súper rápido Al copiar Simplemente la ISO Descargamos la ISO Y lo copiamos Nada más Eso sería todo Acá amigos Se está copiando La ISO Hay que esperar Demora un par de minutos Depende también De la velocidad Del USB Y los puertos Donde están conectados Ahora sí amigos Ya tenemos creado La memoria USB Con el programa Ventoy Ya podemos instalar En cualquier computadora Tercer paso Que vamos a hacer Es instalar En una computadora Ya amigos Ya tenemos acá La computadora Lo que vamos a hacer Es apagarlo Y lo vamos a reiniciar Antes de reiniciarlo Ya tenemos colocado La memoria USB Ahí lo tenemos La memoria USB Ya está Entonces Reiniciamos la computadora Dependiendo de qué tipo De computadora Ustedes tienen Para acceder Al boot menú Yo voy a presionar La tecla F8 Esta es una placa Asus De mi computadora Presiono Consecutivamente Varias veces La tecla F8 Para que acceda Al boot menú De la placa Y yo poder seleccionar La memoria USB Para que sea El disco de arranque Principal Ahí está Ya me salió Ahí tenemos amigos El boot menú Me ha salido Para yo poder elegir Desde dónde quiero Que inicie El disco de arranque Es muy importante Que ustedes sepan Cuál es la tecla Que deben presionar Para acceder Al boot menú Cada placa es diferente Tenemos placas Como son Gigabyte Asus HP Intel Dell Entre otro tipo De placas Y cada placa Es diferente El acceso Al boot menú Entonces Yo selecciono La memoria USB Que es Kingston Data Travelers Y presiono Enter Ya amigos Me va a cargar De esta manera Presiono Enter Ya me sale Acá el Ventoy Solo me sale Un sistema operativo Si yo hubiera copiado Varias ISO Me saldría Varios sistemas operativos Acá Windows 10 Windows 11 Y si tuviera más programas Automáticamente Me lo va enlistando Todos los programas Pero como solo he copiado Un ISO Pues solo tengo El Windows 10 Entonces presiono Enter Boot normal Presiono Enter Bueno Ahí ya tenemos Para poder Instalar El sistema operativo Ya amigos Acá ya seleccionamos El idioma Esto es ya Es muy conocido Como son los pasos Que tenemos que hacer Acá Ustedes seleccionan El país Y el idioma Le doy click En siguiente Instalar ahora Acá nos va a pedir Activar el Windows Esto lo vamos a hacer Al final Vamos a activar Al final Le doy click No tengo la clave Del producto Amigos Un tema acá Muy importante Si ustedes están Conectados a la red Ya sea por cable de red Les recomiendo Que desconecten El cable Que tienen del internet Ustedes acá Seleccionan El sistema operativo Que quieren instalar Yo voy a seleccionar Windows 10 Pro Le doy click En siguiente Acepto los términos Siguiente Personalizada Acá tengo Un disco De 126 GB Estoy Instalando En una máquina Virtual Los procedimientos Son los mismos Que una máquina Física Si ustedes quieren Particionar Este disco De repente Su disco Es de 480 O 1 Tera Pues le dan Click en nuevo Y acá ustedes Escriben Cuanto de partición Quieren Que quede En la unidad C Normalmente La unidad C Tiene entre 150 Si tiene un disco De 500 Lo pueden poner 180 GB Y el resto Ya quede Para la unidad D Donde que van A guardar Sus documentos Siempre Debe tener Dos particiones En el caso Mío Como es un disco De poca capacidad Si yo lo quisiera Poner 70 GB 60 60 Le doy click En aplicar Y aceptar Ya tengo Una partición De 58.5 GB Que es la unidad C Y el resto Está asignándole 67 GB Donde que va a ser La unidad D Entonces Yo voy a Instalar Siempre En la primera Partición Selecciono Le doy click En siguiente Y va a comenzar A instalar Ya Los archivos Del sistema Operativo Simplemente Acá nos queda Esperar Que finalice Este procedimiento Acá se va A tomar Su tiempo Va a demorar Parra de minutos Amigos Si aún Están Suscritos A mi canal Suscríbanse Y activen La campanita Para que les Deje las notificaciones Cuando yo suba Nuevos videos Selecciona El país Le dan click En sí Acá seleccionan El idioma Del teclado Y le doy click En español Le dejo Tal como está Acá omito Acá le doy click En no tengo internet Continuar Con la configuración Limitada Ponen el nombre De usuario Le dan click En siguiente Acá si ustedes Quieren escriben La contraseña Siguiente Bueno amigos Si hemos finalizado De instalar Nuestro sistema Operativo En esta computadora Ustedes ya pueden Conectar El cable de red De su computadora Para que automáticamente Detecte el internet Ahora si Ustedes ya pueden Instalar las actualizaciones Hay que esperar Unos minutitos más Ahora si Como les decía Ustedes ya pueden Instalar las actualizaciones De su computadora Ahí les va a detectar Ahí les va a detectar Para que también correctamente su computadora si tienen alguna duda dejan su comentario para yo poder revisarlo y responderles a la brevedad más posible lo más rápido posible a sus inquietudes que ustedes tienen referente a este vídeo si tienen también alguna duda o quieren que realicen un nuevo vídeo pues me escriben y dejan su comentario bueno amigos con eso ya estamos finalizando este vídeo si les ha gustado amigos no olviden de suscribirse ustedes con eso me apoyan bastante yo para poder seguir creciendo y subiendo más contenido de calidad hasta pronto y cuídense mucho